¡Suscríbete al canal! ¿Para la salida de Nicolás? Sí, la carta de la muerte, la carta del rey de oro y la carta en este caso del 10 de espada, como vamos a observar por acá rapidito, viene dando la posición firme y sólida, ¿me entiendes? Aquí, como bien lo dice el vicealmirante, hay una situación de la intervención militar, es la única forma y la manera. De hecho, hay una posición muy clara y muy puntual donde se revela con Joan la predicción de que ellos están haciendo todo el plan para tener los aviones listos. Sí, mira, lo de las fuerzas militares en Venezuela, sí, en una parte sí se va a dar, pero obviamente son personas nuevas, personas desconocidas y que el régimen no va a poder filtrar esa información, pero se ve un alzamiento. ¿Y ese alzamiento también lo ves como traición de Vladimir? Mira, se puede esperar cualquier cosa de Vladimir Padrino López, de todas las personas que forman parte del régimen. Recordemos que la cabeza de Nicolás Maduro y de Zao Cabello es plata, es posición, es interés y también los papeles directamente que supuestamente los guardan en Estados Unidos. Entonces, aquí es una lucha de poderes, es un camuflaje, vemos ya personas del gobierno que han estado conversando con autoridades de Estados Unidos. Hay una posición un poquito sólida allá. Chicos, un tripulante del vuelo de Irán que llegó a Venezuela con ayuda humanitaria dio positivo al COVID-19. Sí, la carta del rey de espadas, la carta en este caso del nueve de oros y la carta del dos de espadas, como dice por acá. Sí, hay una posición un tanto sólida con el tema del coronavirus. Esta persona lastimosamente aparece positivo en las cartas también, dando veracidad al tema de la enfermedad. El detalle está en que van a querer alarmar. Delsi Rodríguez va a salir diciendo que 200, que 300, que 500. Se van a ir para a 3.000, 4.000 casos en un momentito cuando se entira. Claro, es que recuerden que nosotros en su momento dijimos que el coronavirus va a llegar a Venezuela, pero a través de las fronteras. Que había que estar pendiente y ojo con eso. ¿Qué significa la llegada del avión del líder del Ejército Nacional Libio y el hombre fuerte del este de Libia, el mariscal Jalifa Hafter? Mira, Jalifa Hafter es una persona que está acostumbrada a este tipo de alzamientos en cuanto a dictadura. Hacen una carta, en este caso de Sota de Bastos, la carta de Reina de Copas y la carta del 7 de Espadas, como vemos por acá. Es una posición que viene a negociar directamente. Es una persona que está moviendo el petróleo y el oro y eso es lo que realmente quiere realizar. Viene a dar estrategias a Maduro para que se quede en el poder. Es así. A través de las redes sociales de EBTB Miami, de nuestras plataformas, ya nos están enviando las preguntas nuestros seguidores. Es decir, Scott nos escribe. Buen día, Kerly. Estoy en Choroní, Venezuela. Quisiera que le preguntaras a nuestros brujos consentidos sobre el tema de las bombas de gasolina, si van a funcionar lo de trabajar 24 horas. Estamos muy preocupados en esta zona del país. Bien, la carta en este caso de la Roda de la Fortuna, la carta del 7 de Espada. Gustavo, ¿te pareces? Hacemos una pausa y ya venimos con más porque este tema está muy interesante. Ya venimos. Adiós.